¡Tucán! 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 ¡Choclo! 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 Sí, vámonos. Ah, claro, cuando es pop. Cuando se transforma en pop. ¿Qué es? Luis Alberto. ¿Cómo estás? Espineta. Me pareció. Es verdad. Yo soy después de ti. Claro, después de... Porque yo soy pop. Vos fuiste más. Claro, mirá vos. Cuando te enojas, ahí vengo yo. Intensamente, pero... Claro, esto es como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, el choclo o el pop. ¿Qué es que vino primero? ¡Pah! Es yo soy después. Es cuando se calienta, explota. Claro. Vos sos de explotar. Soy de Aries. Bueno, ¿cómo vivieron en ese momento? ¿Cómo están? Bien, por suerte, bien. La verdad, estábamos hablando que las dos nos pasó lo mismo. Realmente es como lo que quieren demostrar es real. O sea, es un secreto súper guardado. Bueno, Rochi, la chiquita, me decía, mamá, te odio. No, te amo, te amo. Porque, claro, no podía creer. Y pasaron por acá atrás, ¿no? Porque estaban ahí. Claro, yo lo que escuchaba. Bueno, nosotras nos cruzamos, pero no sabíamos que éramos. Bueno, vos sos una bruja y medio que lo suponías. Y ella debe ser ambidila porque le reconocí la voz, después reconocí a otra, otra que también salió. Pero porque me gusta escuchar, escuchaba a ver lo que pasaba. Y qué difícil guardar el secreto. Qué difícil. Es como que te recibís de mentirosa. Claro. Pero además cuando te reciben en la camioneta, ¿no? Sí. Te mandan el mensaje y... Y ahí ya tenés el equipo, te dan un casco, todo el equipo deportivo. Pero tendrán que cambiar adentro de la camioneta. Y eso es rarísimo. Viste que es como que estás por cometer un crimen. No sabés si sos amante de alguien, estás robando un banco. Es como una cosa, ¿cómo explico que estoy acá? No, y la gente te ve como que estacionás. Si la gente está, te estacionás por un lado y después corrés una camioneta. Y que subís una camioneta, claro. Es raro, claro. Y en eso que acabás de decir, te recibís de mentirosa. ¿A quién le tuviste que mentir? A muchos. O sea, y tengo amigas que, bueno, que ayer de noche, obviamente... Bueno, a mi familia, a mis padres, o sea, que me llamé y me decían, vos, ¿cómo no me dijiste? O sea, te lo dije muchas... Tengo amigas. Tenemos diferentes tipos de encares. Hay algunas que encaran, dale, decime la verdad, dale, que fuiste vos. Pesados. Y otras que son más habilidosas en el encare, te preguntan, ¿a vos te gusta el choclo? Te gusta, ¿no? Digo, sí, me encanta la tarta de choclo. Me gusta, a mi también le encanta el choclo. Ah, me parecía. Está. Está. Y va por esa. Además, como si uno lo pudiera elegir. Uno no elige la máscara. Te llaman y te dan. No, pero además hay una cosa. Creo que el gran secreto del programa es precisamente el secreto. ¿Cuál es el secreto? Si vos misma, que sos parte, y de verás el secreto, y estás... No, pero además ellas que son de la casa, que conocen a todos los que están acá. Horrible la máscara y no hablar con ninguno. No hablar con nadie. Y quiero decir algo, de verdad no se ve, porque debajo de la... Es como un pasamontaña negro, guantes negros, todo un jogging cuando no hablen conmigo, y el casco, que además es espejado, de verdad no te ven. No, claro. Entonces, por momentos... Bueno, y una de las vestuadistas que se llama Pavo, entonces decían, Amparo y Pavo, y yo... Tenía que disimular. Y de verdad, no le dije a nadie, y me pasó... Bueno, hoy de mañana me pasó con mi hermano mayor, me dice, ¿pero por qué no avisaste? Y digo, no, porque es la idea, justo porque... Claro, claro. Todo el mundo me está mandando mensajes. Bueno, y mis cuatro hijos fue increíble lo que hicimos. Le mando un beso a Álvaro, que fue mi pareja, pero además quien me hizo toda la jugada de, no, mamá justo fue a no sé qué, y vine yo a buscarlos, ¿viste? Claro. Y ayer... Tenés que armarte una logística del secreto, ¿viste? Para que esos días de grabación, que son eternos, o sea, es como bloquear, o sea, tener una agenda, vos bloqueás días, en ese día desapareciste el mapa. Verdad que tenés que bloquear el día. Pero ayer lo que pasó, que le mando un beso enorme al conductor, no sé si lo conoces, Maxi de la Cruz. Bueno, para mis hijos es el tío Maxi. Claro. Entonces, le digo, che, Maxi, ¿en qué bloque les mandas un beso? Porque tienen sueño. Claro. Aparte, terminó re tarde. Entonces estábamos comiendo y Maxi empezó, ay, no, que no se duerman, les mandé un beso. Creo que es en el segundo bloque. Y no sé qué. Y Rochi, en un momento, claro, nos levantamos seis y media de la mañana. Claro. Que dormían. Mi amor. Y Maxi mandando, no, che, no se duerman, una vez que les mando saludos. No sé qué. ¿Qué le pasa al tío, no? Esa onda. Estuvo muy divertido el back entre nosotros y los adultos con ellos cuatro. Y después, cuando me sacaron la máscara, los varones dijeron, no, no, yo ya sabía, era obvio. No, no, nada, nada. Y muy bien cantaron las dos. Gracias. Pero es que con Gonza Moreira, claro. No, Gonza, también la ida del estudio, ¿no? O sea, todo es una experiencia inolvidable, sinceramente. En mi caso, por ejemplo, superó todas las expectativas. Es como, a ver, ves el programón del otro lado, ves lo que significa, pero todo lo que pasa detrás, que no se ve en el programa, pero que vos lo vivís, todos los días de grabación, el ir a estudio, toda la parte de la camioneta, es como ser un celebrity, pero celebrity mega, celebrity. Top, mega. Sí, sí. Por ejemplo, te dan un camarín acá en el canal, ¿no? Mientras en los días de grabación, en el camarín vienen y te dan como una hoja donde tenés que escribir lo que querés comer y firmar. Gracias, Choclo. Claro, sí, yo también ponía gracias a tu canal. Te traen todo. Y aparte, la chica encargada de Katherine, que el otro día la vi, le digo, ay, hola, ¿cómo andás? Y me quedo mirando y me dice, ¿ahí están? Claro, claro. Hace mil años que no la veo, claro. Bueno, esto es que te... No, pero lo increíble es que te dicen, te dejo aquí el menú, no me hables, no me contestes. Era todo pobrecita. Hablando justamente del trabajo de Gonzalo Moreira, vamos a ver cómo fue tu pasaje, Andy. Lo vemos. Hola. Ay, pero Andy, ¿cómo estás? Tirá la guapa afuera un poquito. Estás cantando muy bien como... Me voy a equivocar, me voy a equivocar. No, 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 tiráte, tiráte, no pasa nada que... Menos mal que arrancamos por esta. Ahora ya lo demás me va a parecer una pavada. No sé que tienes... Ya le agarraste la onda, ¿eh? Ya le agarraste el pique. Como la flor, como la flor. Tanto amor, con tanto amor. Dos, tres, va. Acordar su ciudad, chizo, huevo. Vamos. Vamos andando cerca de la ciudad, chiqui, bonita. Excelente. Re bien, re nerviosa. Quería hacer un pozo, meterme y que nadie me saque. Fue difícil porque hubo canciones en inglés y en portugués. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¡Espersona! Esta es la historia de un sábado. ¡Sábado! Estoy muy contenta y muy emocionada. Lo súper disfruté. Pude disfrutar el cantar. Como chifle salió. Como chiflete. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, 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 no soy parte de tu posi. Este es mi género, chicos. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. El día en el marzo, ropa y papel. Muñeca, la casa, tomó el de motel. ¡Sos filarraba! Lo conozco muy bien. ¡Vamos! Quedamos con él. ¡Qué horror! ¡Muy bien! No hubo una fácil. No hubo una fácil, acá arriba. Y ya era como que arranqué por la más difícil, que era en inglés. Y después me tocaba en portugués y yo dije, Dios mío, sé un pozo y meteme porque no... Es como que era... Primero el desafío, cantar. Segundo desafío, hablar en un idioma que siempre me costó. Y esta última también es dificilísima. Sí, pero, por ejemplo, me gustó más porque tenía como más juego. Como que ahí podía poner más como... Ponerme más canchera del otro. Era como llegar a Udo. Era como, guau. Pero, pa, qué divertido. Vos usá un crao. O sea, sin él no podría... Porque, como que, mirá, tiene mucha psicología, ¿viste? Te va llevando. Es como cuando arrancás decís, está... No, no. Te convence que sos Francina. Sí, Gonzalo, mamá. Te convence. Estás convencido de que vas a sacar un disco. Está que es lo mejor de vos. Vos sabés que hiciste cualquier cosa y te dices, ¡qué bueno! Claro, llegó un momento cuando me decía así, yo decía, ¡pá, cómo me está mintiendo! Pero bueno, dale. Pero después se escuchaba y decía, ¡muy bien! Sí, sobre todo, yo no las había escuchado hasta el momento, ¿viste? De la gala, de grabar, de grabar con la máscara. Y era como un poco de tranquilidad. Porque, claro, uno siempre se escucha mucho peor y después, bueno... Y convengamos a... Hoy la tecnología hace... Claro. Maravilla también, ¿no? Sí, es. O sea, hoy la tecnología hace una ayuda grande. Sí, es. Sí, pero eso estuvo... Sí, es, recontra. Álvaro. Re linda. Muy bien. Tremenda experiencia. La verdad que... Y Pavo, vos. Aparte con Gonzalo, trabajé muchas veces, mucho tiempo. Empecé la primera... Una de mis primeras comedias musicales, el arreglador era él. Entonces, o sea, entré y salí. Me decía, ¡dá, dá, 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 dá. A sus hijos. ¿Cuántos familiares tenés, eh, Paola, eh? Vos te callás. Si yo empecé a hablar de vos... Callate la boca. Vamos a ver... Dale. A Paolo. A Paolo. A Paolo. A Paolo, dale. No estamos locos. Oye, pero buscaré... Vamos, no estamos locos, que sabemos lo que queremos. ¡Ay, vamos, tucán, que tú puedes! Tan extraño... ¿Me puedes sacar a Fito? Así no lo invito. Yo podría haberlo hecho mejor. Dos, tres, más. Estos días que corren, mi amor, es aquí que nos tocó vivir. Muy bien, ¿eh? Arracatabla y invítala a ella. Arracatabla. Juntos tú y yo. Eso, eso. Escúchame. Solamente tú, acércate a verme. Solamente tú, porque me enloquece. Solamente tú. Listo. A ver si llego, ¿no? Quiero ser el único que... Subida al tono y medio. Quiero ser el único que te muerda en esa boca. Ahí vamos, tucán. ¡Ven con tu confianza! Espera que me voy a poner sexy. Atención. Hay siempre de hecho hay una chica inocente, pero... Pero la letra no es de inocente, Gonzalo. No importa, pero cántala así. De rodillas pidiéndome una lección. Lo canto acá. Al suelo y dame cien. Al suelo y dame cien. Quiero verte trabajar. Pero ven al... ¿Cómo hacen tucán? Disciplina. Tucán. ¿Qué significó ese por favor? ¿Qué significó ese por favor del final? Por favor. Pero decía, bien, así, la vocecita de bien y no sé. Por favor. ¿Cómo inocente? Sumisa dominante. Dame cien. No, pará, pará. Pará un poquito. No había escuchado nunca la letra. Así que ahora está. No escucha más, mis hijos. No, no, copado. Pero qué difícil esconder la voz, ¿no? Como decía él. Claro, me decía ese. No tan mucho que sea vos. Pero Gonzalo también te conoce mucho lo que pasa. Claro, pero también Paola ha cantado mucho. No, pero es que no cante perfecto. Tratá de cantar otras cosas. Andate un poco, porque si no... Y bueno, y con Maxi me pasó que Maxi se dio cuenta en el segundo. Dijo, no, esta tiene que ser Paola. Claro. Pero no me sentía el perfume. Yo soy... Él me conoce el olor, tipo los perros, ¿viste? El perfume. Y entonces, claro, Alejandra acá... Pero es verdad. Alejandra Borges me decía, por favor, no te pongas el perfume. No, el perfume, amor, que vos usas. Pará. Pero los productores me decían, no te pongas perfume. A vos te pasarías lo mismo. Sí, claro. Si no está tanto tiempo al lado de una persona, es como... Yo lo cambio. Claro, a mí compañeros de acá que me veían de utilería y de eso, una vez yo iba pasando y me dijeron, ¡ay, esas patitas chuecas! ¡Ay! ¡Espero! Claro. Porque yo... Así que te conocen mucho estos compañeros. A ellas le dicen nada, ¿no? Las patas chuecas. No, pero ese es un pique que te dan, ¿no? Cuando en la primera reunión que me probé la máscara, me decían, tratá de caminar diferente a como vos caminás, porque muchas veces, según la máscara, obviamente, a veces que no se te van las piernas, pero se te ve... Claro. La forma de caminar te puede latar hasta eso, ¿no? Es verdad. ¡Ay! Voy a contar algo, Mariana, que está acá. Ah, sí, voy a contar. ¡Ay, ay, ay! Contalo. Si involucra a Mariana, contalo. No puede. Sí, la involucra, la involucra. Me encanta. La primera vez que van a mi casa, van con una camioneta que no dice Tele 12, nada, porque es todo secreto. Entonces se bajan Amparo y Ale Borges. Vienen con Tucán, que es gigante. ¿En una bolsa? No, en seis bolsas. Eran muchas bolsas, ¿no? La pata, la otra pata, la cabeza, el cuerpo, todo, ¿no? Vienen con todas las bolsas, todo bárbaro. Me pruebo, todo genial. Nos quedamos charlando, mate, cosas, no sé cuánto. Se van. Rocío estaba con Álvaro. Entonces lo tenía que avisar que ya se habían ido que volviera. Y no encontraba el celular. Ay, no. Y no encontraba el celular y no encontraba el celular. Y en un momento digo, debe haber un iPad que pueda mandar mensajes. Entonces agarré el iPad y le mando un mensaje a Álvaro. Álvaro, mensaje de texto. Álvaro, este es el iPad de Rochi. Por favor, vengan, que no tengo celular, no lo encuentro. Y me dice, entonces llega y me dice, ¿y qué hacemos? Digo, no me acuerdo del teléfono de nadie. ¿Cómo hago? Entonces no sé por qué. En los contactos tenía el contacto de Marianita. En los contactos del iPad. Bueno, desde hace 20, sí, 30 años. Entonces la llamo. O sea, le pido el celular a Álvaro. Le digo, Mariana, ¿cómo andas? ¿Sabés que Alejandra Borges me pidió un celular y me robaron mi celular? No lo tengo. ¿Me das el número? Ah, no, yo le digo. No, no, pero decíle. Cuestión es que el celular mío se había ido adentro de una bolsa de tu cama. No, 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 no saben lo que fue llegar a dar con Alejandra. Eso no lo sabía nadie, nunca se lo había contado a nadie. Un estrés. Qué tremendo, claro, no podías contar a nadie. Pero además yo necesitaba también mi celular, porque después tenía que... Tucán me robó el celular. No, 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 y no había sonado nada. ¿Se habían ido de casa? Claro. Claro, imagínate. No, me lo robaron, me lo robé yo. No, en realidad fue un paro. Fue el Tucán, fue el Tucán en realidad. Qué tremendo. Bueno, tenemos para compartir redes. A ver, ¿no? Para compartir redes. Y vamos a arrancar por Pau, que ayer en la red social X publicaba, quiero decirles gracias por la invitación. Qué lindo es jugar así, arrobando a la máscara uvia, teledose a Maxi. Perdón por no poder contarles, jaja, fue muy divertido. Es lindo jugar así, porque este es como juego. Está buenísimo. Y el tío Maxi también escribió, el conductor del programa se sorprendió y así lo mostró en las redes. Gran noche de la máscara con estas genias. Qué lindo fue volver a compartir un estudio con vos, Pau Bianco. Y Andy Vila, sorpresa total, puso. Qué lindo. El próximo. Ahí aparece la foto de, vamos a hablarlo, del fan de Wanda, ¿no? Y lo que vos compartiste, Pau, dice, no quiero que el programa se termine nunca. Ya me encariñé, son mi familia, la máscara uvia. Qué lindo. Y vamos a ver lo que publicaba. A ver. ¡Ah, mirá, esa es Rochi! Ese fue en el momento de sacar la máscara. Ahí está. Tenía sin el celular, perdón. No, Rochi no lo puede creer. Qué divino. Lloraba. Ay, no puedo creer, mamá. Aparte, lo primero que me dijo fue, te odio. Ay, mi amor. Sorita, ella que no dice malas palabras nunca, no me pedía perdón. Te odio. Ay, sí. Sorita. No se ríe, no se ríe porque nunca dice malas palabras. No, mi amor. Después me pedía perdón. Te odio también. Yo que le veas mentir. Es que le mentí. Claro, uno le miente. Es fuertísimo. Mateo también. Mateo me llamó llorando, me hizo videollamada porque yo no estaba con él esa noche y me hizo videollamada llorando. Me decía, me mentiste, mamá. Claro. Obvio. Yo le había dicho que era helado, además, porque era la china de Juárez. Pues, pasa, pasa. Sí. Qué pediado. Bueno, recién comentaba de la foto del fan de Wanda que dice, Paola. Dice un fan ahí. Ay, lo amo. Me muero. Divina. A vos también, me imagino, André, que te debe haber pasado. Divina la repercusión, todo lo que dijeron. Bueno, yo estuve leyendo también cosas de vos divinas. Y galas anteriores también, cuando ya empiezan a pensar que sos vos, como que ya enseguida te mandan mensajes. Dale, decime, decime. Bueno, tenís convencida que yo la choclo. ¿En serio? Le mandamos un beso a Denise. Decía, yo sé que vos sos choclo y no me lo vas a decir. Digo, ¿de qué hablás? Seguimos. Hay más redes, hay más redes. Exactamente, esa es la euforia que merece Paola por ser la infancia de toda una generación. Y ahí tenés que ver vos también, ¿no? No te hagas el pelo. A mí, ¿verdad? No, no sé. Qué lindo. Yo hice casting para el loco de vos, no quedé. Agradecé que no quedá. Es como Natalia Oreiro que hizo casting para Maxi Animado. A que agradezca. Que no quedó. Cuando Sofi y Fata coinciden, suelen tener razón, puso una usuaria. Qué lindo. La siguiente dice, no sé cómo hace mi madre, lo hablábamos hoy, ¿eh? No sé cómo hace mi madre, pero desde la primera temporada viene adivinando varias máscaras, solo por cómo les reconoce la manera de moverse. Mirá. El caminar y moverse es fundamental, ¿eh? Bueno, y la siguiente dice, la voz de Choclo suena a Andy Vila. Mirá, ya lo estaban sacando. Ay, qué bueno. Se superan día a día las redes de la gente. No, inmediato aparte. Re divertido. Bueno, y la última tiene que ver también, ¿qué dice de Coco acá, del loco de vos? ¿Qué dice, Diego? ¿No, Diego? Tucán es Paola Bianco, y yo estoy así acordándome de cuando la miraba del loco de vos, justo en el mes de la nostalgia. ¡Ay! Me extrañás un poco, decílo, porque después la gente me dice, ¿ustedes se llevan bien? Todo Maxi, todo Maxi. No, no, claro. ¿A quién querés más? Decilo. ¿A Maxi? ¿A quién querés más? No. A mamá o a papá. No la pongas en esa posición. Coco, además vas a quedar mal. Cuando estás con Maxi, le dije a Eric, cuando estás con Maxi, le dije a mí. La verdad que me encantó la invitación también. Muchas gracias por invitarnos a esa. Yo, aparte, me encantó encontrarme con Andy. Sí, la verdad, no, fue tremendo, tremenda experiencia, como decíamos hoy, para siempre. Por ejemplo, ahora Emita tiene dos años y como que todavía no entiende mucho, pero siento que me guardo tremendo recuerdo también para cuando sea un poquitito más grande, le voy a mostrar las galas, me voy a al final. Qué lindo. Pau, y ojo donde metés la pata. Bueno, y fue por culpa de un compañero de acá del canal. No, no, no. Pero fue caminando, fue una pavada. Pensé que era solo un esguince y seis fisuras, y bueno. Bueno, se las quiere, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! Vamos a la pausa, ya venimos.